¿Que nos vamos a la casa de playa de los Maldini? Ajá. ¿Sabes qué, compadre? Ya me preocupaste. ¿Por qué mejor no descansas? Te traigo agüita helada para que recuperes la cordura, ¿eh? No, 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 no me crees. Ahorita mismo me dijo que fuéramos cuando carramos. Oye, Pepe, ¿tú quieres que yo te crea y me coma 100 kilómetros bajo el sol para que cuando llegue me boten a patadas? ¿Sabes qué? No te creo. ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Te vas a tomar toda esa agua? Claro que no. Es para regar las plantas. ¿Vieron? Ya las regué, madame. Entonces vámonos de aquí. Esa gente me pone de mal humor. Y yo también estoy de muy mal humor porque esa decoradora es una porquería. ¡Isabelita, Isabelita! Por favor, Peter, vámonos. El señor Isabela parece que la llaman. ¡Isabela, Isabela! ¡Ay, pero qué horror! ¡Qué manera de gritar en la calle! ¿Sí o no que nos invitaste? No entiendo de qué me estás hablando. ¿Sí o no? Sube al carro, Isabela. Ya nos vamos. Sí, 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 ya. ¿Qué te dije, hermano? No puedo creerlo. ¿Ya ves? Somos amigos de Chibolos y no voy a dejar pasar esta oportunidad por nada del mundo. ¡Saque! 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 Buenas tardes, pero... ¿A quién buscan? Somos invitados de la familia Maldini. ¡Sí, sí, sí, sí! ¿De la familia Maldini? ¡No te hagas el surdo! ¡Qué bien que has escuchado, eh! No, no, Tito, tranquilo. No hay que ser faltoso. Somos invitados de la señora Isabela Maldini. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Pepe González. Ya, un ratito, ya. Déjenme verificar, por favor. ¡No! 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 ¡Apúrate! ¡No le hagas nada! ¡No le hagas nada! Si uno vino con una camioneta del año, seguro lo deja pasar al coche. Oye, Guachihuán, apúrate. ¡Ay, pobre! ¡Tito que no nos dejes de entrar! No, tranquilo, tranquilo. No, René. Somos invitados. No, si uno que nos haces calor y me quiero meter a la playa. Tranquila, ya, ya, ya. Ya estamos allá. ¡No, no, no! ¿Peter? Ábrete esta botellita de vino y llévala a la terraza. ¿Cómo no, señora Isabela? ¡Ay! Deben ser mis amigas. ¿Aló? Buenas tardes, señora. Soy el vigilante de la entrada. ¿Han llegado unas personas? ¡Ay, René! ¡Hazlas pasar! ¡Hazlas pasar! ¡Y llévate dos copas más! ¡Ay, qué emoción! ¡Mis amigas! ¡Gelazo! ¡Ajá! ¡Abre! 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 ¡Habla! Pueden pasar. ¡Sí! Pero eso sí, el micro me lo dejas a un costado nomás. Ya, papá, no hay problema. Se los dije, si Isabela nos invita, no hay faltas. ¿Cómo se quedó el ojo, bachi? ¡Qué feo que nos hagan problemas para entrar! Ahora te voy a excusar de racista y para la gracia. ¡Vas a ver! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, ya no aguanto más. Me voy a Lima a verte, ahorita mismo. No, 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 mi reina, no va a ser necesario, no, no, no. No, porque estoy acá en la puerta de tu casa con toda mi familia. Sí, 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 mira, mira, tu mamá nos ha invitado, mira, escucha, escucha. ¡Playa! 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 ¿Qué? ¡Playa! 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 ¡Proaya! Voy por ellas. ¡Ay, qué lindo! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Ay, qué emoción! ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¡Playa! 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 ¡Hable cảigra! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ven, vale! ¡Ven, ven! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos, suba, suba, suba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, hola! ¡Hola, Isabelita! Bienvenido por la invitación que nos hiciste. ¡Ahí estamos! ¡Que viva la señora Francesca! ¡Y su hija Isabel! ¡Qué generosa! ¡Qué suena por ella! ¡Jipi, jipi! ¡Jipi, jipi! ¡Jipi, jipi! ¡Jipi, jipi! ¡Jipi, jipi! ¡Laia! 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 ¡Laia!